Viva los pepeo chapu Pura flama armando otro piso Me tizo macizo así me tranquilizo Andando de loco no me baile el piso Puro pato con candela Vamos dejando bien clara la escuela Tú préndelo para que huela Huelan las pills dejando secuela Lame el pensamiento estos dos ragongos Yo no le quito solo le pongo Y a la batalla saliendo del hondo A los cachondos si respondo Supongo que quieren de lo que trae Con sus indiretas yo no me distraigo Usted siga tirando que no me le caigo Seguimos en visión subimos calcos Por la campe, por la cuatro Bien clapado está el guato Uis te caigale un rato H la finta de estos vatos La o la H y la C es el dato Hueca se ve la y les va el impacto Todos queriendo desmitir el acto Nosotros esperando el momento exacto Una vida insana y gris Flackeando las bardas con gis Vomito no brinco si Está la firmeza siempre así Solo confiando en mi Encontré consuelo en el beat Vidas perdidas aquí Un rosario cuida mis gis Una vida insana y gris Flackeando las bardas con gis Vomito no brinco si Está la firmeza siempre así Solo confiando en mi Encontré consuelo en el beat Vidas perdidas aquí Un rosario cuida mis gis Una de bandidos No hay desconocidos Todos están unidos Estamos dirigidos Hay por donde sea Lo malo no se aleja Momento adecuado por la capi Con la risa Seguimos siendo los mismos En varias competiciones Estaremos donde sea Sonando las oraciones Una lojera hasta arrecia Nada será una especia Tatuado de por vida La cabina me anestesia Sabores amargos Se afigura que se vive Letales entre tendencia Que se canta y más se escribe Siempre algo de pellejo Todo está dirigido Tortura permanente Entrando en su sentido El oído ha tenido el sentido Para seguir avanzando Lo que queremos superar No solo estamos demostrando No hay calor No hay frío Sonrío siempre donde vaya Con la raza nunca hay falla Estamos dando la talla Una vez insana y gris Flackeando las bardas con gis Vomito no brinco si Está la firmeza siempre así Solo confiando en mi Encontré consuelo en el beat Vidas perdidas aquí Un rosario cuida mis gis Una vez insana y gris Flackeando las bardas con gis Vomito no brinco si Está la firmeza siempre así Solo confiando en mi Encontré consuelo en el beat Vidas perdidas aquí Un rosario cuida mis gis Un rosario cuida mis gis Un rosario cuida mis gis Un rosario cuida mis gis